Están mis queridísimos, Acuario, ¿qué nos dice? Ay, el universo maravilloso, pues realmente alegría, todo está fluyendo. Tienes una energía sobrepuesta maravillosa durante el término de este mes y completo para el mes que viene. ¿Qué nos dicen estas cartitas tan hermosas y maravillosas? Logros, satisfacciones, maravillas. Concéntrate en todo lo que tú quieres hacer, en lo que estás realizando y que sigas fluyendo en ese viento de ayuda, de amistad, de alegría, de carcajadas. Un dinero buenísimo porque entra un gran balance. Te repito que viene excelentemente lo que termina del mes con todo el mes que sigue. Así de que vamos a aprovechar este dinero maravilloso que está en tu poder. Este dinero maravilloso que está llegando. Te están llegando ideas maravillosas para fluir. Pues llévalas a cabo. Todo lo que es fluir, 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 pues vamos. Es el momento de conectarte al triunfo, al terreno espiritual. Deja pensamientos negativos que han llegado a tu vida. Pensamientos negativos que no te dejan absolutamente nada. Más que el resultado es nada. ¿Por qué? Porque tú la traes. ¿Y qué es lo que traes? Traes una luz extraordinaria fluyendo grandemente de aquí hasta que termine el año. Una luz maravillosa, excelente, que brilla, pero también brilla para los demás porque tú eres muy humanitario, muy humanitaria. Así de que vamos a dejar la pobreza atrás, los resentimientos atrás, situaciones negativas atrás y no sigas con aprendizajes de tu pasado. Eres una persona tan like, tan maravillosa y tan hiperactivo, tan hiperactiva que pues con facilidad tú puedes decir el pasado ya se fue y el pasado no existe. Entonces rompe con todos los esquemas negativos, dolorosos, todo lo equivocado. Di en este momento, en este instante, no quiero más. No quiero más saber de situaciones pues realmente que me dejan un recuerdo un poquito triste o un recuerdo amargo. Pues eso no es tuyo. Eso no es para ti porque yo conozco a los acuarios maravillosos, tan excelentes y extraordinarios. Así de que vamos a hacer un cambio ahora y tus logros se te van a dar perfectamente bien. Noticias bastante positivas que llegan a tu vida con resultados positivos en donde te vas a empezar a sentir con mucha confianza, muy relajada, muy relajado con estas situaciones que llegan. El universo maravilloso está puesto toda la energía en ti en este momento y tú vas a recibir esos mensajes. ¿Cómo recibimos los mensajes maravillosos? Pues con pensamientos. No se va a aparecer aquí una persona y te va a decir, o lo que tal, para nada. Simple y sencillamente recibes pensamientos positivos extraordinarios porque todos los mensajes del universo son transmitidos a ti por ese viento que eres por medio de los ángeles, arcángeles y coros celestiales. Así de que con alegría quiero que sigas fluyendo y vas a entrar a un crecimiento y buena fortuna. Tú tienes ese éxito ahorita porque tú la traes. Al decir tú la traes, te repito, es tu luz. Tú la traes y tú la mueves, tú la generas, tú la haces vibrar, tú haces que siga todo adelante. Si te dan esta luz maravillosa, si te dan esta economía, si te dan estas relaciones, si te dan este trabajo, si te dan esta salud y te dicen y te reafirman que esta, para el siguiente mes, pues yo también te digo maravillosamente que es hasta finalizar el año. Así que de aquí en adelante, si todas las cosas han salido bien durante todo el año, pues ahora se manifiestan extraordinariamente mejor. Así de que tú la traes, tú la traes y no digas que no porque eres maravilloso, maravillosa. Tus pensamientos amorosos hacia los demás se te van a presentar aún más. Son realmente pensamientos donde tú quieres ayudar, quieres apoyar con esa generosidad que tienes. Así de que debes de tener el hoy por hoy mucha fe, mucha constancia, mucha insistencia en las cosas o personas que tú has aconsejado, que has ayudado y que como que se te atoraron por ahí y vamos a darles esos espacios. Insiste, insiste, insiste. Y desde tu interior, desde tu luz, tu energía, tu pensamiento, tu sentir, todo lo que vibras es extraordinario. Todo lo que tú actúas es maravilloso. Así de que sigue mi viento bonito, sigue mi viento bonita porque tú tienes estos pensamientos. Estos son nada más para ti, para que tú lleves esa información consciente, pero lo vas a guardar en el subconsciente. El subconsciente, lo hagas o no lo hagas, es el punto más importante que tenemos todos los seres humanos porque es el canal directo con la luz maravillosa y extraordinaria de Dios, con la luz del universo divino. Así de que vamos a tomar esta energía y vamos a la acción. Tú, pues, tomas la decisión de llevar a cabo una competencia, pero esta competencia está dentro de ti. Compite contra los malos pensamientos, los recuerdos, la gente que te quiere hacer daño. Tú di adiós, bye, no me enojo, no te hago caso, yo sigo mi camino. Me encanta como soy, me encanta fluir, me encanta ayudar, me encanta ser esa personita tan extraordinaria y única en el signo zodiacal. Fíjate bien lo que te digo, la que lleva mayor fuerza de energía es tu persona. Eres tú, hombres o mujeres, pero son ustedes los acuarios. Así de que no te debes de enojar, más bien, pues, haz a un lado las personas que no deben de estar en tu presente y, pues, realmente déjalas, bendícelas, que fluyan. Tú das un buen consejo, tú das una energía, tú regalas en cualquier aspecto de tu momento de tu vida y vámonos, 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 que sigan su camino, que te dejen en paz y eso que no te atrape, que no te atrapen las malas energías ni las enfermedades. Tú decides. Yo quiero que con estos movimientos de esta carta estás en la rueda de la vida. Realmente toda esa energía maravillosa está puesta en ti porque tú generas energía desde tu cabeza hasta los pies y tienes una gran influencia en tus manos que llevan esa sanación maravillosa y extraordinaria a todos los demás. Así de que sigue en esta danza espiritual maravillosa y las percepciones, pues, las vas a recibir porque tú estás haciendo la unión de tu pensamiento, de tu verbo, pero aquí yo te digo que también llevas mucho a accionar porque eres libre, eres libertad. No te gusta que te estén ordenando lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir, puesto que dentro de ti hay una intuición por naturaleza. Las cosas nuevas y diferentes, visualízalas, son regalos extraordinarios del universo divino que te llegan en este momento, en este instante. Así de que tú la traes, tú la traes y tú vas a seguir adelante. Así de que hay una transformación, muchísima creatividad, tienes una agilidad mental que te necesitan esos seres humanos extraordinarios que te rodean. Tú decides, pero con tus acciones para que tú logres ganar. Gana tu competencia, gana, compite, desechando, cancelando, purificando, perdonando. Nadie, escúchame bien, nadie es tan importante como tú. El ser importante que tiene que llevar este mensaje siempre a los demás eres tú. Así de que, pues ni te fijes qué es lo que tienen los demás, qué hacen los demás, porque tú realmente eres luz y tú siembras luz. Lo más importante es la luz sembrarla primero en ti, después en ti, al final en ti, y luego para que seas esa fuerza maravillosa, grande, poderosa, extraordinario. Y la magia que te envía un guau de bonito. ¡Ay, excelente! Las emociones, los misterios que te encantan, te encanta estar en esa armonía de esta magia extraordinaria, pues se te da. Se te da. Hay talentos nuevos que vas a empezar a descubrir y dices, ah, caray, no sabía que yo tenía esto y te va a dar mucho gusto, porque tú haces alegría en todo lo que te llega. Tú haces felicidad en todo lo que te llega, siempre y cuando no te estén molestando. Así de que recibe este bosque encantado de todas las energías maravillosas de la luna, todas las energías maravillosas del sol, todas las energías del diario vivir, y se unen contigo en este colorido, los ángeles, arcángeles y coros celestiales. La creatividad, los pensamientos, la energía, las decisiones, tu corazón, la ayuda armoniosa, todo, todo, todo es un misterio acuario, pero un misterio excelente. Así de que vamos adelante, adelante, no me des pasitos y menos ahora, que todas las energías están puestas en ti. Ahora es cuando acuario resurge. Acuario sale y vas a recibir elevándote con claridad, con libertad, todas las soluciones. Lo más importante es en qué vibras, eso eres, eso das, eso recibes. Entonces, es el momento de actuar bien y todo se te da bien con abundancia. Actúas un poquito mal y, pues, ¿para qué quieres esto? Vas a tener malestares o te va a doler por ahí alguna parte de tu cuerpo. Y, ¿para qué queremos estas actitudes? Mejor, elévate. Brilla, tú la traes. Recuerda, tú la traes. Tú eres extraordinario, excelente, extraordinaria, maravilloso, maravillosa para continuar y seguir adelante, elevándote porque tienes una gran espiritualidad y te necesitamos. Te necesitamos porque eres luz. Te necesitamos porque tú te quitas las cosas para regalarlas. Tú te quitas el pan de la boca para que otro también coma. Tú estás al pendiente de la humanidad. Tú estás al pendiente. Entonces, imagínate, debes de estar brillando, brillando para que tú hagas, regales, des todo lo que tú puedes ser y lo que eres, enfrentando todos tus temores. A ver, si hay un poquito de miedo, pues, el miedo es contrario a la luz. Si hay un poquito de enojo, el enojo es contrario a la luz. Si hay un poquito de inseguridades, las inseguridades son contrarias a la luz. Así de que deséchalos, quémalos, bótalos, que no regresen jamás a tu vida porque este viento único y maravilloso eres tú y yo necesito tu liberación totalmente, tu sanación. Y enfrenta los temores. Si tú los enfrentas, acompañada, acompañado con los ángeles, arcángeles y coros celestiales, pim, pom, pam, y se nos da todo extraordinariamente bien. Así de que vamos a enfrentar situaciones y mandar todo al consciente y al subconsciente para que tengas este potencial maravilloso de estar en esta conexión directamente con la luz de Dios. Te están regalando sabiduría, conocimiento, entendimiento espiritual y crece esa luz maravillosa. Aquí hay una transmutación verdadera con tantas cosas que te están regalando en este momento. Vamos, adelante. ¿Te falta algo? Pues deséchalo y crea lo nuevo, pero en el ahora, en el hoy, en el instante, en el momento. Decrétalo y sigue, 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 sigue. Como que si fueran un trenecito. Vamos, 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 vamos. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pompás hasta que se te dé. Y ya esa energía la va a lograr. La primera logras todas las demás. Así de que, pues mira, bastantes avances vas a tener porque vas a tener sueños de información. Si no tienes sueños de información, en el momento que te despiertas día a día, hay pensamientos positivos. Y es la forma que cuando no lo sueñas, se te revelan en pensamientos positivos, porque ahí es cuando tú tienes la conexión verdadera de los ángeles, arcángeles y coros celestiales. Y vamos a la realización con una gran armonía y te están dando una protección. De nueve corazones, de nueve energías, de conocimiento del ojo de la trinidad y la rueda maravillosa de esta fortuna del universo. Felicidades y vamos a ver qué nos dice el reino angélico. La intuición es real y debes de confiar. ¡Guau! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbara! ¡Qué conexión! ¡Qué maravilla! ¡Estás en el camino correcto! ¡Ándale! Acuario maravilloso. Tú la traes. Tú la traes. Genere esa luz. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! Y pues realmente la luz crística. Dice, soy la luz del mundo, pero estoy puesto en ti. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Qué maravilla! Pues muchas felicidades en la tómbola a los ganadores y mi número telefónico. Tráelo, grábatelo en tu pensamiento, en tu corazón. Signo de más 52-1-333-8-4-2-0-9-5-5. Dale like en la página del oráculo de Raquel. Suscríbete, toca la campanita y comparte estas maravillas tan extraordinarias. Acuario, quiero que estés consciente de que tú la traes. De que tú te alimentas y tú llevas a cabo tu viento tan fuerte y maravilloso que eres único en el signo zodiacal. ¿Estamos de acuerdo? ¡Perfecto! Pues te veo a la próxima.